¿Qué es el Vecino de Merlo? Para poder estar al frente del Grupo Provincia, como me lo ha pedido Cristina en su momento, para acompañarlo a Axel. Creo que el vecino me está reclamando mucha más presencia. ¿Le pasó factura por eso? Yo creo que en parte sí. Y también creo que la situación, los problemas económicos, los distintos problemas que tiene la Argentina todavía por resolver, han posibilitado esa tremenda elección que hizo Milei y esa elección de niveles históricos que ha tenido el peronismo de Merlo. Solamente hubo dos elecciones donde el peronismo ha tenido una performance más baja que la que hemos tenido en esta última. Así que estamos trabajando mucho, muy cerca del vecino, poniendo los oídos, prestando mucha atención, modificando algunas de las políticas que veníamos teniendo. Así que yo creo que hay que, con mucha humildad, tomar nota del voto de la gente, de los reclamos, y transformar esa realidad. La política es el arte de lo posible. Creo en la política, creo en el voto de la gente. Por supuesto, ganamos por nueve puntos de diferencia, que para algunos puede ser muchísimo, pero Merlo es como esos equipos que están acostumbrados a ganar por goleada. Ganar 5 a 0, 6 a 0. Esta vez ganamos por 2 a 1. Ganamos claramente. No hay nadie ni que se acerque realmente, pero no nos conforma porque Merlo siempre ha sido un diferencial importante en el empuje para la primera sección electoral, para la provincia y para el país. ¡Gracias!